NORA Aquí estamos grabando a Nora ¿Nora ahí? Que le trajo un vestidito a la niña de... Mira, aquí tiene Nora A la perrita Vete mami Vamos a ponernos, ¿cierto? Si Oh, que bonita Fíjate que le queda... Le tengo que sacarlo así Ponerle... Si, porque está... Como no le había cogido... Pero bueno, déjáselo así Mira, que bonita mami Ay, que preciosa Ay, mami Ay, que preciosa ¿Quién te trajo eso? Titino, ahora Si, pero los reyes es otra cosa Mira, mira Mami, los reyes es otra cosa Esto es de Navidad Ay, que bonita Ay, mami Venda mi vida Venda mi vida Gipsy, ¿te gustó, mami? ¿Te gustó? Si Te gustó el trajecito, mami Ay, te va a comer la cámara Mírame Mami, mírame Ya está contigo la cosa Que bonita tú te ves, mami Y le trajo... ¿Cómo se llama eso? Este... Esto es algo de... Stick, ¿verdad? Stick Si, ¿cómo se llama esto? Esos son... Ay... Toma De bacon Mira Que rico, mami Hola Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de perfecta salud Y que todo les camine como debe caminar Hoy voy a hacer... Ya en mi canal yo la tengo, pero tengo que hacer una receta pequeña de coquitos Y quiero que me acompañen un ratito Para que estén conmigo Eh... Estoy pensando... Si hacerlo con... De piña O hacerla de pistacho O hacer el coquito normal Vamos a ver... Mmm... Primero los ingredientes son... Eh... Leche de coco Yo le voy a echar dos latas Dos de crema de coco lope O de value, la que ustedes encuentren Eh... Leche condensada Y leche carnation Eh... Pimienta Y vainilla Aquí tenemos el ron Ustedes le echan el ron que ustedes quieran Yo le voy a echar el don cu Y aquí tengo el té Ya yo lo hice Y lo embotellé Para no tener que tener tantas cosas Así que... Vamos a comenzar Añadiendo la leche Añadimos una lata La primera lata de leche Eh... ¿Qué más? Son dos... ¿Dónde está la otra? Vamos a echarle la otra Porque abrí solamente una Ok... Vamos a echarle la otra Le echamos dos latas de leche Le vamos a añadir la vainilla ¿Por qué no? Echársela ahora La vainilla yo lo hago a ojo Eh... La canela en polvo Echamos... Echamos bastante canela en polvo Entonces... Ahora le vamos a añadir Eh... A primero vamos a batir No encuentro la tapa de esto Pero yo le voy a poner Servilleta para taparlo Porque la tapa se me rompió Así que... Vamos a empezar A batir la leche primero Ya batimos la leche con la canela Y le vamos a añadir entonces Eh... La crema... De coco Crema de coco Ok... De crema de coco Y... Le vamos a añadir... La canela Y volvemos a batir Ya batimos la... 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 La leche Y... Esto como aquí sobró Eh... De la... No boten este potecito Vamos entonces Con eso que sobró en el potecito Lo que vamos a hacer es Que le vamos a añadir... A el té... Echamos un poquito de té No le vamos a echar toda la botella ¿Verdad? Vamos a batir... El té... Ok... Ok... Y se lo vamos a añadir... A lo que queda... Ok... 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 Y volvemos... A batir... Se nos perdió un poquito pero no importa... 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 Nos vemos ahora... No importa... No importa... No importa... No importa... No importa... Seguimos aquí... A este poquito que estoy haciendo aparte de los otros... Le eché almendra... Aquí están... Ya yo le eché almendra... Como pueden ver... Y le eché emulsión de almendra también... Como pueden ver aquí... Y esto le va a cambiar... Esto se hace un reguero... Pero vale la pena... Ok... Lavamos la cuchara... Y vamos a probar... El de almendra... Ok... Mmm... Está bueno... Está bueno... Está bueno... Está bueno... Está bueno... Entonces... Este lo vamos a terminar... Eh... En... Sal... Con un problema... Pasa acá... Estamos envasando... En la otra botella que teníamos... Bien... Y ahí le vamos a dejar el espacio... Para... Vamos a... A lavarlo... Para que... No pueda también... Preventar... Bien... Ya este está... Embalsam... Embalsamado... No envasado... Este tiene almendra molida... Vendrá... Ok... Le vamos ya a tres botellas... Le damos la cuchara de nuevo... Probamos el que nos queda... Que si necesita... Necesita más licor... Yo creo que de licor... Estamos bien... No hay que echar... Más licor... Si le podemos echar... Otro poquito de... Del té... Y... Seguimos... Envolviendo... Todos estos sabores... Este es el último que me queda... Ahora... Yo voy a ver... Dónde sacó este ron... Porque aquí no me va a caber... Vamos a ver... Dónde envasábamos este ron... Ah... Pero este... Este... El llamado de esta botella es... Que... Hay que sacarle el tapón... El tapón... Pon... 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 No ves como yo puedo... Aquí va... Ah... Ahí está... Se lo quitamos... Ok... Y vamos a embalsanarlo... En la misma botella... Que teníamos el ron... Vamos a mover la cámara... Un poquito... Para que puedan ver... Ahí... Como no tengo este... Como no tengo este... Como les dije... No tengo embudo... Pues no es fácil... Embotellar... Pero no hay modo... No se está perdiendo tanto... Lo importante es que quede llena... Siempre se va a perder algo... Eso no... Seguimos... Embasando... Antes de decir... Embalsamando... Recuerden... Suscribirse... No se olviden de... Comentar... Es gratis... Y sobre todo... Dale a la campanita... Para que te lleguen las suscripciones... Pero sobre todo... Suscríbete... Ya... Quería llegar a los mil... Antes de que se fuera el año... Pero ya no va a ser posible... Porque ya hoy... Ya mañana... Se nos acaba el año... Así que... Me queden... Setecientos y pico... Pero empezaremos el año que viene... Eh... Llegando entonces... A los mil suscriptores... Ok... Ya que está embalsamado... Jejeje... ¡Embalsado! No embalsamado... Ok... Vamos a lavar la botella... Para que no se vea tan... No se vea tan... Ok... Ok... La secamos... Ahí ya está... Ok... Y se me cayó esto... Ok... Echamos esto para acá... Movemos esto para acá... Vamos a limpiar la mesa... De esta la... Vamos a limpiar un poco de espacio... Para entonces... Poderle mostrar... Como me quedaron... Los poquitos... Vamos a limpiar... Porque verdaderamente... Y se hace un embarre... Mi gente... Por más que uno quiere... Siempre hacemos un embarre... Y es más que este dulce... Ya se sabe... Se me llevan las cucarachas... Aunque gracias a ellos... Aquí no... No es... No es que no haya... Pero siempre... Sale una que otra... Pero no es como en otros sitios... Ok... Ahora sí... Vamos a ponerlo... Aquí están... Aquí están... Mis botellitas de coquito... Estamos limpiando las manos... Y les vamos a mostrar... Como quedaron... Mis botellas de coquito... ¿Ven? Aquí están... Espero que les haya gustado... Este video... No olviden suscribirse... Como les dije antes... Gratis... No les cuesta nada... Este... Eh... Salieron cuatro botellas... Así que... Como ustedes vieron... Yo les dije... Más o menos... Y... Lo pueden hacer de piña colada... Les va... A gustar... Esto me voy a hacer yo... Una piñita colada... Ahorita... Les va a gustar... Te lo recomiendo... Si quieren echar... Yo le hice... A uno... A este... Le eché almendra molida... Le molí almendra... Este tiene... Piña colada... Este tiene... Pistacho... Se mueve... Y este tiene solamente... Pistacho... Porque este no tiene alcohol... Así que... Mi gente... Gracias por estar ahí... Gracias por ver... Los quiero... Los adoro... Y no se olviden de luz... Que... Las aman... Las quieren... Así que... Si quieren... Yo les voy a echar... Antes de... 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 Enganchar... Les voy a echar... Porque yo hice... Coquito... ¡Aprate! Y si ustedes quieren... Batirle... El coquito... Lo baten... Así... Y si tú quieres... Batirle... El coquito... Lo baten... Así... Bátelo... 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 El coquito... Te va a gustar... Bátelo... 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 Ya... Bátelo... De este lado... El coquito... Te va a gustar... Bate que bate, de chocolate, besa que besa, de mayonesa, anda el coquito para mañana, para que no te quedes sin ganas, bate que bate, el chocolate, mueve el coquito, muevelo así, nos vemos, hasta la próxima. Así quedaron mis coquitos, como pueden ver, con su árbol de navidad, tengo los ingredientes ahí, espero que les haya gustado esta receta, se los agradezco, verdad, que me estén respaldando, gracias a ustedes, porque me dan ánimo de seguir, y ahí está, es lo que hice hoy, gracias, gracias por siempre estar ahí, Saludos a mi hermana Juanita, y a mi hermana Rufina, que no se pierden mis videos, las amo y las quiero, y a mis sobrinas, por parte de mi hermana que están en Puerto Rico, también las quiero y las adoro, y que tengan una bonito despedida de año, así que, Juanita y Rufina, I love you, así que, aquí está. Feliz, 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 feliz navidad, no se puede, cuál es canto, cuál es canto, de navidad, despedida de año, no me acuerdo. El año viejo se va, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa, abrázala a mi mamá, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa, abrázala a mi mamá, me perdonan, que me vaya de la fiesta, pero hay algo, que jamás podré olvidar, una linda viejecita, que me espera, en las noches de una eterna navidad, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa, abrázala a mi mamá, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa, abrázala a mi mamá. Feliz año nuevo, bye.